Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso volvemos con Underlords, el autochess de Dota que la verdad me está enganchando bastante así que me he decidido hacer este vídeo donde vamos a hablar de 10 tips o consejos principales para mejorar rápidamente en este juego así que sin perder más tiempo vamos rápidamente con ello Punto número 1, aunque pueda parecer muy obvio o evidente, jugar online tan pronto como sea posible está bien las primeras partidas enfrentarnos a la IA para ir cogiendo un poquito la mecánica del juego, enterarnos de cómo funcionan las cosas pero en el momento en que la máquina deje de suponernos un reto vamos a meternos a jugar online, a jugar contra gente de verdad porque desde luego es donde de verdad se aprende vamos a aprender muchísimo más de estrategias, tácticas y combinaciones perdiendo 2 o 3 partidas en el modo online que ganando 10 partidas contra la máquina Punto número 2, también puede sonar bastante evidente, al principio de cada partida tenemos las rondas contra los monstruos donde podemos ir consiguiendo objetos y después de esta cada 5 rondas tendremos otra ronda contra monstruos manejados por la IA donde iremos consiguiendo objetos o bufos para nuestros héroes muy importante ir seleccionando objetos que sean afines a los héroes que tenemos así como bufos que vayan a funcionar en sinergia con la estrategia que tenemos en mente pues si hemos decidido iniciar con héroes ingenieros porque hemos tenido una buena mano de héroes ingenieros y nos sale el bufo a ingenieros que explotan pues lógicamente vamos a ir de cabeza por él, no vamos a coger el otro bufo de caballeros bastante de sentido común pero no está de más mencionarlo Punto número 3 y yo creo que de momento el más importante de lo que hemos mencionado en la lista no malgastéis el oro ¿vale? este es un típico error de novato lo digo tal cual porque yo mismo lo he cometido cuando empecé malgastar el oro buscando upgrades de héroes rápido re-rolls para buscar esos héroes que necesitamos y es algo que tenemos que intentar evitar a toda costa mucho mejor ahorrar porque si no lo sabéis a medida que vamos acumulando oro entre rondas aparte de los bonos de victorias encadenadas o de derrotas encadenadas que también nos da bonificación de oro podemos ir ganando intereses ¿vale? un 10% del oro que tenemos es decir si tenemos 10 de oro entre rondas nos van a dar 1 si tenemos más de 20 nos van a dar 2 si tenemos más de 30 nos van a dar 3 así hasta un máximo de 50 que nos van a dar 5 de oro adicional en cada ronda el máximo es 50 por lo que aunque tengamos 70 de oro no nos van a dar 7 adicional nos vamos a quedar en 5 así que muy importante ahorrar oro porque a la larga nos va a dar cierta ventaja punto número 4 muy relacionado con los puntos anteriores paciencia ¿vale? no importa cómo empieza la partida sino cómo acaba ¿vale? hay que ir pensando en el late game con esto quiero decir que lógicamente como ya hemos mencionado en el punto anterior aparte de no malgastar el oro en cosas que vamos a utilizar de primeras y que luego vamos a salir perdiendo en el late game lo mismo nos pasa con los objetos y con las pasivas que vayamos seleccionando en las rondas contra monstruos a lo mejor nos podemos sentir tentados de coger un objeto que nos da vida extra o daño extra que nos va a ayudar bastante en esas rondas iniciales pero un buffo pasivo que potencie el tipo de héroes que vamos a jugar nos va a ser mucho más interesante ya que los objetos realmente tochos se consiguen en las rondas más tarde punto número 5 la táctica y la estrategia ¿vale? hay que buscar siempre utilizar las alianzas de los héroes muy potentes algunas alianzas incluso llevar 6 héroes del mismo tipo de alianza y en los casos que podamos incluso 9 buscando siempre cierta sinergia entre las combinaciones de alianzas nada de llevar héroes que nos gustan ahí a Popurri que no tienen ningún tipo de sinergia porque cuando nos encontremos un rival que lleva un buen setup una buena combinación nos va a dar pal pelo con esto también mencionar que es muy interesante de base a las tácticas que utilicemos jugar al counter si vemos que todos los personajes están jugando a magia pues vamos a meter personajes naga que nos dan resistencia a magia si vemos que tienen muchos casters llevar más personajes asesinos si vemos que abundan entre nuestros rivales los personajes que hacen golpes melee pues llevar evasión etc 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 cuando algo en la partida abunda y se está abusando de ello muy interesante contar con algo para contrarrestarlo en el punto número 6 no tengáis nunca miedo de comprar héroes que no sabemos si vamos a utilizar tenemos duda y puede que en la próxima ronda lo necesitemos porque siempre que adquirimos un héroe de la tienda mientras lo dejamos en el banquillo lo podemos volver a vender por la misma cantidad de oro que nos ha costado así que mientras tengáis controlado tanto el tablero como el oro que tenéis no tengáis miedo de tener héroes en reserva por lo que pudiese pasar porque nunca se sabe el azar es muy caprichoso y no se sabe si ese héroe que en estos momentos tenemos en banquillo puede que luego nos salga en tienda y lo subamos de estrella más rápido que uno que tuviésemos en el tablero punto número 7 bastante de la mano con el punto anterior os recomiendo tener siempre algún héroe de reserva que funcione bien con nuestra estrategia esto sobre todo afecta pues en los casos por ejemplo que estemos jugando un asesino doble de 2 estrellas o un tanque doble de 2 estrellas que estemos esperando el tercero para subirlo a 3 estrellas imaginaos que conseguimos montarnos el tercero de 2 estrellas y combinamos esos héroes en uno de 3 estrellas y se nos queda un hueco muerto de risa pues necesitamos un héroe en reserva lógicamente para rellenar ese slot esto también pasa cuando vamos subiendo los primeros niveles que nos centramos mucho en lo que tenemos en el tablero y nos olvidamos de los huecos adicionales que vamos a ir consiguiendo siempre merece la pena tener algún héroe en reserva de quita y pon para poder añadir en los momentos puntuales que lo necesitemos punto número 8 observar el tablero de los rivales vale es muy importante lo podemos hacer a mano lo podemos hacer con los atajos del teclado utilizando la tecla tab podemos ir intercambiando en nuestros enemigos así que aquellas rondas que hayáis terminado muy rápido y no tengáis nada que hacer no tenéis que mirar la tienda ni tenéis que cambiar nada de vuestra configuración pues siempre podemos aprovechar el tiempo mirando los combates de nuestros rivales o incluso los héroes que están utilizando buscando alguna ventaja para poder contrarrestarlos punto número 9 recomiendo encarecidamente a la hora de subir héroes a 3 estrellas sobre todo porque a 2 no se nota tanto centrarnos en 2 o 3 héroes cuando estemos buscando este upgrade a 3 estrellas no vamos a poder subir todos los héroes a la vez gente no vamos a tener sitio vale para todos los héroes que necesitamos para ir upgradeando así que si sabéis que tenéis más de un tipo de héroe o que vuestra estrategia tiene 2 pilares fundamentales que son 2 héroes que necesitáis si o si y que no van a variar centraos en subir esos primeros e ir acumulando el resto de copias de ese héroe que son necesarias para subirlo porque si al final nos dedicamos a comprar todos los héroes repetidos que tenemos en tablero simplemente porque los necesitamos para subirlos en otro momento vamos a acabar con uno de cada no vamos a tener hueco y no vamos a poder subir ninguno también me parece bastante de sentido común pero no está de más decirlo y por último el punto número 10 bastante importante también utilizar key bindings para ganar tiempo seguramente en las primeras partidas no es importante sobre todo cuando jugamos contra la máquina o ahora que todavía no está puesto el competitivo pues a la hora de jugar en ordenador podemos apañarnos bastante bien con el ratón pero a medida que el juego avance vale que esté el competitivo implementado utilizar los key bindings del teclado nos va a ahorrar un montón de tiempo nos va a hacer poder realizar los cambios mucho más rápido y al final tiempo que no estamos perdiendo buscando donde tenemos que clicar es tiempo libre que tenemos para pensar y observar a nuestro rival así que os recomiendo muy importante en este punto número 10 utilizar los keybindings hasta aquí los 10 tips o consejos espero como siempre gente que os haya sido de utilidad que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like que como siempre lo agradezco un montón y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con el Dota Underlords porque la verdad tengo pensado seguir subiendo bastante contenido cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi twitter arroba jugogames con tres y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós chau